Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, otra vuelta de tuerca a Venus con una temperatura tan alta que puede fundir metales y esa atmósfera tóxica y aplastante que es uno de los lugares más hostiles del sistema solar. Antes de continuar con el video, les quiero contar que durante unos días no vamos a tener los reportes diarios, o ustedes no van a tener los reportes diarios de Ecos, ya que me tomo unos días de licencia y voy a un congreso. Sí, me estoy yendo al Congreso Internacional de Planetarios en Berlín, en Alemania, que hace seis años que no se desarrolla debido a la pandemia, después al problema que hubo de la guerra entre Rusia y Ucrania porque se iba a hacer en San Petersburgo, esta vez es en Berlín. Yo estoy muy ligado al mundo de los planetarios, así que además tengo un planetario móvil, por supuesto, así que bueno, unos días no voy a estar y aprovecho a pasear un poquito por allí. Así que bueno, lo vuelvo a recordar al final, pero para quienes no lleguen al final del video, que sepan que durante dos semanas no vamos a tener ediciones diarias. Por allí hago algún informe, algún reporte desde el mismo congreso de la IPS. Bueno, ahora sí, siguiendo con el tema de hoy, que es el tema de Venus, los astrónomos han informado nuevamente la detección de dos gases que podrían indicar la presencia de formas de vida que acechan, por decirlo de alguna manera, en las nubes venusinas. Ya habíamos hablado de la fofina en su momento, pero de vuelta se siguen haciendo estudios sobre el tema. Esta vez los hallazgos o las nuevas evidencias se presentaron en una reunión nacional de astronomía y refuerzan la evidencia de que la fofina efectivamente existe en Venus, porque, a ver, un poquito la presencia de este gas ha sido objeto de debate, yo les diría ferozmente disputada. Un equipo independiente reveló la detección provisional también de amoníaco que en la Tierra se produce, principalmente, recordemos, por actividad biológica, también por procesos industriales, y cuya presencia en Venus, según los científicos, no podría explicarse fácilmente por fenómenos atmosféricos o geológicos conocidos. Los llamados gases de biofilma no son una prueba irrefutable de la existencia de vida extraterrestre, pero la observación intensificará el interés por Venus y planteará la posibilidad de que la vida haya surgido, e incluso florecido en el pasado más templado del planeta, y haya persistido hasta hoy en algunas zonas de la atmósfera. Dicen los astrónomos involucrados en el estudio del Imperial College de Londres, podría ser que si Venus atravesó una fase cálida y húmeda en el pasado, cuando el calentamiento global descontrolado tuvo efecto, la vida habría evolucionado para sobrevivir en el único nicho que le quedaba, las nubes. Porque la superficie de Venus, recordemos, alcanza unos 450 grados centígrados, lo suficientemente caliente para fundir plomo y zinc, y la presión es de 90 veces la de la superficie de la Tierra. Hay nubes de ácido sulfúrico, pero todo esto en el suelo venusino, pero unos 50 kilómetros por encima de la superficie, la temperatura y la presión son más cercanas a las condiciones de la Tierra, y potencialmente apenas tolerables para los microbios más resistentes. Hay que recordar que en la Tierra el gas fofina es producido por microbios en entornos con escasez de oxígeno, muchas veces está en detritus, en la gilse de los pingüinos, por ejemplo, y de otros animales, hay fuentes también de actividad volcánica. En el 2020, tras una afirmación muy publicitada sobre la detección de fofina en Venus, se desató una polémica después de que las observaciones posteriores no lograran reproducir el hallazgo. Las últimas observaciones se hicieron con el telescopio James Clerk Maxwell, que está en Hawái, y apuntaban a resolver la disputa. Al rastrear la firma de la fofina a lo largo del tiempo, pudieron reforzar la evidencia de la presencia del gas y descubrieron que su detección parecía seguir el ciclo día-noche del planeta. Así que, todo lo que podemos decir, dicen los astrónomos, es que la fofina está ahí, no sabemos qué la produce, puede ser una cuestión química que no entendemos, o tal vez la vida. Pero, cuando la atmósfera está bañada por la luz solar, la fofina se destruye, eso hay que recordarlo, por eso es cíclica. También presentaron observaciones preliminares hechas con el telescopio Green Bank, que indica la presencia de amoníaco, que en la Tierra de vuelta se produce mediante procesos industriales o por bacterias que la convierten en nitrógeno. Incluso si confirmáramos ambos hallazgos, no es evidencia de que hayamos encontrado estos microbios mágicos y que estén viviendo allí hoy. Por supuesto, uno tiene que recordar que la prueba de una biofirma requiere que la señal sea robusta y que las moléculas estén vinculadas de manera convincente a la vida. En lo que respecta a Venus, ambas son preguntas abiertas. Si realmente confirman la fofina y el amoníaco de manera sólida, aumentarán las probabilidades de un origen biológico. Y el siguiente paso natural será que más personas lo examinen y den argumentos en apoyo o en contra. La historia, por supuesto, se resolverá con más datos. De todas maneras, todo esto es motivo de optimismo, porque si se puede demostrar que las señales están ahí, realmente es importante. Son hallazgos muy emocionantes, pero hay que destacar que son sólo preliminares y que se necesita más trabajo para aprender más sobre la presencia de estos dos posibles biomarcadores en las nubes de Venus. Pero es fascinante pensar que estas detecciones podrían indicar posibles signos de vida o algunos procesos químicos desconocidos. Así que será interesante ver que sacan a la luz otras investigaciones en los próximos meses y años. Bueno, de vuelta, los saludo a todos. Me despido por unos días, entonces, un par de semanas. Algún informe que tal vez haga desde Berlín. Gracias, como siempre. Hay muchísimos videos en el canal. Me imagino que no han visto todos para que sigan sosteniendo un poquito las visualizaciones del mismo. Les agradezco nuevamente. Sigan comentando, como siempre. Y los veo dentro de poquito. Gracias. 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 Gracias.